Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu peste ya ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu peste ya ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.